y el demonio cuando ya dure 10 días 10 días buscando a dios yo me bañé porque eso me está acabando el baño yo vi ese demonio que llegaba así me meto una sombra negra cuando yo vi ese demonio que llegó dios me dijo a ten que viene a la vez entró en mi cuerpo y yo comencé a bañarme a bañarme y me estaba pasando y a la vez se estaba esperando tú sabes y yo fuera demonio estaba reprendiendo reprendiendo el diablo esto es algo profundo y yo le estaba diciendo el amigo mío le estoy diciendo aguante guante vamos a reprender que estoy aquí en el baño y medio yo sé que hay guerra y batalla y pleito comienzo a cantar una alabanza yo quiero ver el diablo y yo estoy así reprendiendo y cantando alabanza me va y no quiero hablarme pero está eso tú sabes porque tú sabes que el hombre que viene es recatado de la calle de la droga del perico de la marihuana de la mujer el diablo le va a tirar por donde te gusta hoy estamos aquí con el evangelista adoni el cual nos va a testificar de una situación que él tuvo que vivir dentro del evangelio y usted conocerá cómo él pudo batallar contra esto hoy está con nosotros el evangelista adoni adoni yo te bendiga cómo estás amén estamos bien gracias a dios estamos bien por la misericordia de dios yo sé que dios bueno dios maravilloso dios real así es dios es maravilloso y dios es real adoni cuéntanos acerca de esto que pasaste dentro del evangelio cómo pasa esto en tu vida y luego cómo tú logra vencerlo eso fue una cosa eso fue una cosa maravillosa la vez cuando yo era impío tú sabes que todo el mundo es limpio tú sabes que anda haciendo y deshaciendo exacto yo a la vez ese demonio cuando yo era impío el demonio de masturbación yo me masturbaba me masturbaba y esto yo le voy a aplicar como ese espíritu se mueve ese demonio se manifieste en la vida de la persona después que yo me convertí yo estaba buscando a dios fuertemente estaba buscando a dios pero cuando ya dejé de ayunar y dejé de orar el espíritu inmundos el espíritu inmundos yo vi una mujer sabe cuando la mujer anda de nuda el demonio me ministró en mi mente el demonio que yo tenía me ministró y me dijo como que yo vi a la mujer acodicié a la mujer y ese espíritu me ministró me dijo matúrbate porque ya yo acodicié a esa mujer después voy a bañarme y después el espíritu inmundos vaya a mimítele el baño y me ministra matúrbate y me trae la imagen de esa mujer me trae la imagen de esa mujer oye y yo ahí yo reprendiendo el diablo porque esto es una guerra esto es una batalla claro esto es un pleito y yo estoy ahí pensando y estoy me están diciendo los varones que tú hace mucho muchas horas en el baño ya los varones estaban diciendo espérate este hombre está haciendo algo algo raro está haciendo y yo comienzo a reprender fuera diablo ya fuera demonio estoy reprendiendo a la vez me llevé de ese espíritu y entré a su trampa entré a su trampa después que yo entré a la trampa de ese espíritu mira qué pasó me sentía vacío me sentía como que ya no tenía a dios exacto ya ese espíritu inmundo vivía dentro de mi cuerpo dentro de mi cuerpo vivía ese espíritu inmundo por ende cuando yo estoy así que ya la vea a la mujer a las mismas mujeres ya todas las mujeres que yo veía ese espíritu me ha ministrado dentro de la iglesia o sea dentro de la iglesia te ha ministrado este espíritu sí para que te masturbas sí mira lo que pasó yo estoy en la iglesia hay un culto y yo estoy ahí gloria a dios hay una sierva que se baja boca abajo ahora en la iglesia a boca abajo el espíritu inmundo me vio que ella estaba de nudo me ministro como como si estuviese de nudo de nudo y yo le dije sierva fui a llamar mito sierva no se baje así y no se baje así póngase ahora normal porque hay sierva que tú sabes que cuando están orando el piso con la curva para atrás y es sierva exacto esto es una cosa que se vive en la iglesia lo que se vive en la iglesia y yo le dije sierva tú sabes que esto me hace la guerra más que yo vengo de un mundo donde yo tenía mujer exacto que tenía todo lo que tú querías y yo le digo a la sierva y la sierva me dice está bien está bien gracias después estoy ahí en la iglesia celiciando ese espíritu tuvo un sueño con ese espíritu jalándome el cuero para atrás después ese espíritu yo en sueño dios me estaba ministrando dios me estaba hablando cuando yo buscaba a dios me metí en ayuno orándole al señor señor quítame ese espíritu inmundo exacto después va un varón amigo mío me dio a doni dime la verdad tú te estás masturbando yo le dije sí y en medio a mí me está atacando también o sea un varón que también estaba en la iglesia también te dijo que él también estaba en eso que había sido poseído por este espíritu para todas las personas que nos están viendo uno de los espíritus que más ataca a los jóvenes de la iglesia se llama este el espíritu de maturbación este espíritu ataca a los jóvenes ministerialmente para destruirlo para destruir su ministerio para destruirse avance en dios así como a doni nos está relatando a doni cuando él te dice esto qué pasa yo le digo él me dice eso y que a mí me está atacando todo yo no puedo ver una mujer no puedo ver una mujer de una vez el baño y yo por a través del baño me dijo sí yo como que me está atacando fuertemente y yo eso es lo que me estamos pasando y vamos a meternos con dios para que dios nos quite eso claro a nosotros nos damos una oportunidad y yo le decía el pastor no el pastor no me da la oportunidad y yo no le decía el pecado que yo estaba haciendo y me dios explícame qué te pasa a ti yo no cogía oportunidad porque eso a la vez como que como que te de vergüenza tú sabes como que claro claro ya tú te sientes sucio adelante de la presencia de dios yo estoy peleando con ese espíritu y el amigo mío está bien vamos a reprender yo ya estaba el amigo mío que le dicen cuando yo ya estamos caminando caminando pasan una dos mujeres nosotros reprendíamos fuera diablo en el nombre de jesús porque tú sabes que las mujeres están enseñando el infierno andan por ahí enseñando todo mostrando todo y nosotros llegó y en el ya ya llega condicionalmente porque tú sabes que el hombre que está soltero el que está soltero es que no tiene esposa tú sabes que le está nosotros y una gente que viene del mundo que le gustaba mucho a las mujeres tú sabes que ese espíritu inmundo te va a ministrar lo que pasó yo le dije al señor quítame eso quítame eso yo fui para el monte yo fui para el monte con un amigo mío con Wander y uno que le dicen y uno que le dicen pisita fui para allá para el monte y yo estoy clamando fuertemente señor quítame eso quítame ese espíritu inmundo y no podía como la ve y yo le dije Dios mío señor me metí en ayuno pero no podía y Dios me dijo dominio propios ¿qué dijo Dios? y así me metió dominio propios tú sabes que a la vez yo vi el demonio cuando ya dure 10 días 10 días buscando a Dios yo me bañé porque eso me sacaba en el baño yo vi ese demonio que llegaba así me metió una sombra negra cuando yo vi ese demonio que llegó Dios me dijo atento que viene a la vez entró en mis cuerpos y yo comencé a bañarme a bañarme y me estaba pasando el jabón y a la vez se estaba esperando tú sabes y yo fuera demonio estaba reprendiendo 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 el diablo esto es algo profundo y yo le estaba diciendo al amigo mío le estoy diciendo a Wande Wande vamos a reprender que estoy aquí en el baño y me dijo yo sé que hay guerra hay batalla hay pleito tú estás durando mucho el baño estoy reprendiendo comienzo a cantar una alabanza yo quiero ver aquella tierra en un pleito el diablo el diablo y yo estoy así reprendiendo y cantando alabanza me baño no quiero jalarme pero todo eso tú sabes me baño y salgo cuando salgo de ahí le digo a Wande Wande vencí con ese espíritu y ahora yo no quiero bañarme porque sé que si entra lo va a atacar me va a atacar terrible qué demonio qué fue qué inviación qué demonio que mandaron porque tú sabes que el hombre que viene recatado de la calle de la droga del perico de la marihuana de las mujeres el diablo le va a tirar por donde te gusta por donde por donde por lo que le gustaba ahí antes y yo y él me dijo vete que yo voy a reprender el diablo cuando él se está bañando él salió así un típico se bañó se tira el agua y yo no que yo no voy a hacer esto es una guerra esto es una batalla claro un pleito que se está peleando a la vez yo estoy con él me dijo yo caí con la sierva ese espíritu me llevó a caer con la sierva ¿cómo pasa esto? mira qué pasó mira cómo pasó la sierva me dice pero tú tienes algo bonito y yo a la vez me estaba maturrando ese espíritu tú sabes que me administraba atacando y me dijo la sierva me dijo yo quiero que tú bebas una batida en mi casa ay mi madre yo fui para allá atención a los que les gustan ir a batidas en casa ajena con una sierva sola tú no sabes qué me pasó yo estoy ahí hablando con ella y ella se queda mirándome y ella después me brinda la batida y ella se queda mirándome y ya era la una de la noche ya el espíritu se activó tú sabes que a las doce de la noche a la una de la noche ¿quién se mueve? se mueven los tigres los ladrones y los hechiceros y los brujos y yo estoy ahí ella pero tú por el amanecer aquí ya se me activó baron se me activó ella me dio te puedo dar un abrazo y es sierva no me puedo dar un abrazo porque yo me conozco sierva y tengo veras por eso no tú puedes amanecer aquí para que fue eso rebale o sea cuando ella te dice a ti que si puede amanecer allá en su casa ¿qué tú le dices a ella? ¿tú le dices que sí? oh por sierva ¿y a dónde dormiste tú? en su casa ¿en la cama de ella? en la cama de ella y de todo ¿pero cómo ella ella era una sierva floja también? era una sierva que cuando hay siervas que se enamoran del miniterio Dios te usa yo conozco cuando hay siervas que se enamoran dice tú tienes un miniterio cuando los demonios caen por tierra porque todo eso yo lo viví claro pero Dios te usa mucho Dios te usa y a la vez se enamoran del miniterio ¿se enamoró de tu miniterio? se enamoró pero no se enamoró después que me hizo así ¡pam! me soltó te dio banda me dio eso mismo o sea digamos que ella fue una ocasión para caer también poseída por el mismo espíritu sí ella me decía a mí a mí me persigue ese espíritu a la vez yo no y ella después que yo estuve con ella me vi recarriado dentro de la iglesia ¿decarriado tú estabas dentro de la iglesia? dentro de la iglesia claro porque tú tú estabas haciendo una cosa que a Dios ya le dijeron mátame llámame para el cielo y de todo y yo decía señor perdóname yo fui para una iglesia y dice un predicador es un muchacho joven que lo está atacando un espíritu de maturación yo decía a mí oye eso es a mí y yo estoy así pero el predicador me está diciendo que pase por aquí ese muchacho y yo no quiero pero antes de que tú me continúes con esto después que tú íntimas con la iglesia la verdad que tienes relación íntima tú me dijiste que ella te rechazaba o sea tú intentaste de nuevo oh pero varón yo duré un mes y pico con ella es lo mismo cayendo es lo mismo porque ella a la vez ya yo me sentía seco ya yo no estaba consiguiendo dinero no estaba consiguiendo nada claro tú sabes que el pecado el mismo pecado te hace que tú no consiguas tú te vuelves loco te alejas de todo te alejas de todo y a la vez ya Dios mío de ese espíritu ya se me entró el espíritu de vicio me llegó el tabaco la hierba el pecado y lograste consumo y tú llegaste a consumir yo llegué a fumar un cigarrillo un cigarrillo y después otra vez fumé hierba ojo para todas las personas que nos están viendo mira lo que pasó ya cuando estoy así yo tenía como hay uno o tres años el evangelio tres años tres años en ese tiempo y yo estoy ahí a vencer porque cuando una gente cae en pecado satanás te va a tirar con todo con todo te dispara cuando yo caí en pecado caí en pecado a mí me llegó el espíritu de robar me llegó el espíritu de robar de adracar de un espíritu de maturación me llegan todos esos espíritus todos los demás porque yo me maturaba en el mundo y todo ese espíritu tú sabes que abrite puertas dice la biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas en pocas palabras yo entré las cosas viejas y yo le estaba diciendo al señor le estaba orando fuertemente al señor quítame eso quítame eso a la vez con un amigo un impío yo siempre tenía la ropa cristiana yo viendo un amigo mío voy y me dijo estoy aquí fumando hierba el espíritu de hierba bajo hierba me entra la hierba fum en los seis me dice fumate un tabaco eso no no mi amigo mío está fumando y ese espíritu entró en mi mente fumate un tabaco yo tenía la ropa y la biblia fumé y mire lo que pasó el espíritu ya después que yo fumé hierba estoy con la biblia ya yo fumé agarro la biblia la cerro la nota la b la nota hay cristianos que yo más o menos les llego porque todo eso yo lo viví hay cristianos que se fuman su tabaco de marihuana hay cristianos que todavía no están firmes yo más o menos me di cuenta porque porque todo esto lo pasé Dios me dijo así mi mito para que tú prediques lo que tú vivas porque lo que yo pasé en ese tiempo yo pasé en esos años yo estaba atado yo ya yo me siento recargado pero yo no quería recarrearme yo me siento y gritando del señor señor quítame eso cuando yo quería buscar a Dios me atacaba el espíritu de la matrimonía se te hacía difícil y yo dije señor ayúdame señor ayúdame ayúdame señor a la vez mira que pasó yo estaba en facebook hablando los tafadores yo me recuerdo yo en Montemplata yo me pongo a hablar con limpia pero la mujer limpia la mujer limpia yo me pongo a hablar con la mujer limpia y de todo era un tafador era un tipo que me dijo la mujer mándame tu número y yo le mandé mi número ella me tiró y de todo ella me dijo mándame tu parte oye mira como pasó mándame tu parte y yo le mandé mi parte y ella me mandó mi parte mira como trabajan los tafadores y yo estoy así pero yo tengo la ropa tengo la ropa tengo la ropa cristiana en facebook tengo mi ropa en facebook cristiana que supuestamente ella me dice yo la eliminé a ella y ella agarró una foto de un tipo no que me va a poner una querella que era una muchachita de 16 años mi madre y yo me asusté yo me asusté pero yo estoy recarriado tú lo que tienes que venir y le enseñé una pistola una pistola yo le enseñé el de tío mío el tío mío tenía allí en Montemplata una pistola guardada yo agarré la pistola y se la enseñé ven que te voy a apagar con esta le dije ah tú eres un asesino y ven que te voy a apagar con esta porque ya yo estaba recarriado yo estaba recarriado entre la iglesia y yo le hacía la guerra a los hermanos pero me gustaría que tú me cuentes de la parte cuando llega el varón a la iglesia que dice hay un joven aquí que está atado por un espíritu de maduración yo estoy ahí en la campaña y me está diciendo el amigo me está diciendo los dos están atados los dos están atados y no queremos pasar porque ahí sí se quedaban mirando nosotros porque nosotros éramos cristianos los cristianos que Dios usaba pero estamos recarriados estamos recarriados dentro de la iglesia y ya uno habló con el mundo y que es lo que tú dices sierva nosotros hablando que es lo que tú dices sierva pero tú estás buenísima sierva yo le decía así me invito por esa sierva a ti no es coño me llevará un buen freco tú tienes que arrepentirte y convertirte volvete a Dios y ahí sierva eso no es nada que uno le tira piropa a la sierva tú estás bien y no es la verdad que tú tienes y las siervas se ponían tú sabes se ponían bien pero el varón me dijo te ve bien porque a la vez el espíritu de maturación te hace ver que tú te enamoras de las mujeres de todas las mujeres casi al mismo tiempo claro para que la codice sí para que la codice y las siervas se quedaban mirándome así y yo probando se ve bien las siervas para que fue eso yo te compré un helado y así yo quería agarrar se cae las siervas porque eso eso es lo que hace el diablo hay cristianos que hacen que hay muchísimas siervas dentro de la iglesia dentro de la iglesia y es un espíritu inmundo como yo lo tenía un espíritu de la silvia a la vez tú te enamoras de todas las siervas al mismo tiempo hay siervos que están orando con dos y siete siervas y dos y tú dices no que están orando y eso yo lo hacía eso mismo y todo eso yo lo viví con dos y tres allí en Nagua mire lo que pasó en Nagua yo me enamoré de una muchacha linda una muchacha oye que parece de novela la muchacha la ve yo voy para allá para Nagua la muchacha hay dos palomas hay una paloma blanca y una paloma negra y la muchacha yo le dije le metí una cotorra cristiana y le dije tú eres la blanca y yo soy la negra tú sabes y yo dije tú eres la blanca y yo soy la negra y me dice ella y le dije ay pum ay sí yo soy la negra y tú eres la blanca y sí y tú crees que si la echamos más ahí a nosotros tú crees que tú sabes que el cristiano metiendo cotorra dentro de la iglesia y la mamá de la silva estaba ahí pero varón usted como que coge una confianza rápido no hay confianza es que su hija está linda este fue un ángel que vino del cielo tú sabes yo quería cerca de la silva claro fui para allá para su casa donde su mamá y yo dije vamos a cocinar porque eso es lo que hacen los lobos rapaces yo era un lobo un lobo rapace yo era un lobo yo era un lobo un lobo rapace porque todo eso yo lo pasé porque todo eso yo lo viví todo lo que pasé aquí dentro de la iglesia y hay cristianos que no le gustan decir hay cristianos que mejor tú no ves que hay cristianos que se apartan porque ese espíritu lo cogió por no hablar la verdad por no hablar la verdad por no notificarlo ese espíritu tiene masturbación hay muchos que se apartan yo estaba dentro de la iglesia y todos los días le pedía perdón a Dios yo dije Dios soy como el salmista David quiero quitarme yo quiero que tú me quites ese espíritu inmundo señor y orable señor para que fue eso la silva con el tema la sierva se quedan mirándome y todo pero yo no sabía yo le digo mira la sierva tú crees que podamos orar pero yo estaba orando con otro yo tenía uno y después tenía otro en sitio un campo diferente sitio diferente sitio a la vez o sea para que la gente vean que todos los cristianos somos perfectos oíste y toda la vez yo quería pero si esa sierva se ve bien la otra yo a las 5 la tenía en mi whatsapp hablaba con otra a las 12 yo a las 12 podemos hablar por horario oye mira como se mueve oye mira como se mueve yo quiero hablar contigo por esa hora y ella está bien y como y como y que gloria tú le decías a las 5 a las 5 que cosa tú le decías a ella se metía el espíritu de todos el espíritu de todos por ejemplo la de las 12 para que era la de las 12 la de las 12 le decía como tú estás como te sientes ya amaneciste como está lo mío el espíritu de todos como está lo mío ella me decía tranquilo aquí vuélvete a Dios hay algunas que eran guerreras de verdad porque hay algunas que andan en la calle hay algunas que son guerreras hay algunas que me reprendían yo con eso yo no puedo hablar no puedo hablar mucho porque hay siervas que se respetan hay siervas que se respetan yo no esta mujer es de Dios y yo quería secar a esa sierva pero esa sierva es mi mujer de Dios y esta no y algo que me llamó hay días que cae uno de estos pequeñitos oye eso me puso nervioso un predicador que estaba predicando yo estoy siendo una piedra de tropiezo para todas esas siervas de esas siervas ay Dios me va a matar tú no sabes que yo fui con dos siervas amiga mía una que le dicen chelín y una que le dicen caro fuimos para una vigila y nos caímos en el motor se guardan esas siervas y Dios me se guardan porque las dos siervas tú sabes le dije yo estaba enamorado de la otra pero la otra me quería mucho te gustaban las dos y me las llevé a la dos para una vigilia y Dios fuimos por una vigilia pero cuáles entonces llevan la vigilia la vigilia ahí está con ella las dos para que ella entienda que yo soy el negro está con las dos la vigilia pero no hacele nada no hacele nada porque ella me dice a la otra yo quiero coger para la vigilia porque se congregaban en la misma iglesia yo quería ir a coger para la iglesia y siervas que se gritaban por mí enamoraditas de mí con ese espíritu de la sirvia ese espíritu de la sirvia entonces pero tú decías algo ahorita que los viamos y sé que la gente que están ahí cuando van a poner pero aparte que donde él sacó la pintora cuando tú sacas la pintora que le dices a esos panas a los que te tendan estafar dale para acá ven que yo te voy a apagar yo hago así mira con esta con esta yo te voy a apagar ven y me dice no que vamos a meter presos pusí un varón pusí en la foto mía tú sabes de predicar y tú agarras la foto y pusí una muchacha de 16 años y de todo que me dijeron que le busque casi 400 mil pesos y yo ven que te voy a dar 400 mil pesos con esta ven que ya yo estoy recarriado ven aquí a Montesplata y me dijo voy a coger para allá mira yo te voy a operar en el pueblo de Montesplata hay un barrio que le dicen Viernan te voy a operar ahí en Viernan un barrio que le dicen Viernan de Montesplata yo ven que te voy a operar ahí ven el hombre no me tiró más nunca te va a tirar no me tiró porque yo le enseñé la boquita negra mira ya a la vez yo estoy tranquilito agarro así compro un cigarrillo le digo porque yo lo mío era guillado porque hay cristianos que hacen lo suyo fuman su droga guillado un día fui pan de la patora yo de patora estoy recarriado estoy partado del evangelio yo caí en pecado me fui por ahí pero mi hijo tú tienes un ministerio grande mira lo que pasó un impío dijo no no te voy a dar una galleta un impío le habló a otro muchacho yo fui para allá quien tú le vas a dar una galleta no ese muchacho si tú le das una galleta pero tú eres cristiano yo no soy cristiano yo ando con la ropa pero no soy cristiano si tú le vas a dar una galleta tienes que darme una le dije así pero tú eres guillado yo andaba con mi cuchillo andaba con cuchillo porque ya que está recarriado andaba espantado claro porque si el diablo está buscando la cabeza para un muchacho y yo estoy así empantado dentro de la iglesia y yo estoy así y ahí me van a matar tú sabes nervioso ya llegó un espíritu de lo que era mire cómo llegó ese espíritu de lo que era yo estoy en pecado y yo me ponía nervioso a la vez un tipo un amigo mío está hueliendo y yo le dije me llega el baju de perico en la nariz ¡Bang! yo vi eso se activó un espíritu inmundo ¡Bang! porque estoy dentro de la iglesia desacatado y yo estoy así y voy y cogí el pan de la patora yo patora ya yo no estaba consiguiendo ni un peso y la patora me daba doscientos, trescientos cuatrocientos pesos a través de ese espíritu ayer en Monterplata venden comida a diez pesos yo compraba un tabaco compraba un tabaco y compraba dos comidas a diez pesos exacto y ahí yo estoy atado estoy atado que no puedo salir de ahí le dije al señor después va un predicador y vino me dijo ya todo eso pasó sentí un correntado un correntazo que se me fue todo varón atado por un espíritu mire lo que pasa que los cristianos en estos tiempos los cristianos que yo me di cuenta me di cuenta cuando una persona está caminando mal el señor ¿cómo tú te das cuenta? de una vez el espíritu cuando una gente se está masturbando de una vez el espíritu de una vez me da cuenta y una gente se está masturbando ¿por qué? porque me lo hace porque tú lo vencí ya yo lo vencí claro esa ayuda a entrar ahora ¿cómo Adonio logra vencer este espíritu de masturbación? mira mira qué pasó yo entro en sueño entro en sueño profundo y veo muchos cristianos masturbándose en el sueño en el sueño y sierva también en eso y yo ay por qué guerra qué batalla porque un demonio es un demonio a la vez yo estoy así y es porque los impíos hacen eso los impíos hacen eso y me dijo todo lo impíos que hacen eso Adonio es un demonio y me dijo tú estás atado por un demonio escuché una voz tú estás atado por un y tú estás viendo todo esto en sueño maestres mujeres que me jalaban la cosa en sueño después yo digo espérate me profetizan me dijeron un profeta me dijo el ministerio que tú portes es algo terrible pero tú estás seco el espíritu de masturbación te hace que tú no ores que tú no ayunes que tú no hagas nada de Dios que te aleje de la presencia de Dios como muchos que no se congregan que están lejados por un espíritu y hay muchos que se congregan que andan que tienen ese espíritu de masturbación exacto el cristiano que me diga a mí el cristiano ha pasado hay algunos que no han tenido mujeres ni nada y hay algunos por ahí hay algunos que le gustaba mucho las mujeres y esa imagen le llega de una vez porque es una imagen a la vez es una imagen de un demonio que te ministra tú la ves así mimito yo la veía a la mujer de nuda con la ropa la veía de nuda hasta sierva con la ropa mira dos tipos de falda que usaba una sierva mira yo fui para una iglesia donde usaban la faldita corta el señor me decía así mira tú eres mujer que usa esa falda corta la pierna te hace ver mira la pierna que te hace ver la hace una parte de su cuerpo eso ese espíritu y sierva que se ponía la falda larga pero tenía la falda pegadita pegadita y estaba transparente ese espíritu de una vez me ministra como que ya estaba de nudo exacto para que tú te maturbaras yo llegaba a la casa yo vi un cuartito y todo lo día llegaba a la iglesia y todo lo día y todo lo día y todo lo día me levanto a la vez hay una mujer que vive al lado de la casa y me llama a las dos de la noche me dice varón y cómo está cómo te sientes yo bien pero tú sabes en guerra en batalla me dice tú me puedes dar un chín de agua yo sí ven a buscarla yo le digo la mujer se levanta en toalla cuando ella se levanta en toalla yo prendo el bombillo tiene ropa y todo y le echo un chín de agua con el galón y ella se fue y el espíritu de una vez me ministró de una vez en toalla una vez ahí me invito también también mirando claro que sí pero cómo tú logras vencer esto como yo lo rompo lo rompo mira mira qué pasó yo le grité a Dios señor si tú me llamaste con el propósito y con la promesa con la promesa tuya y con el propósito oye prepárame llámame para el cielo o quítame esto y alguien me dijo dominio propio y yo estoy así comienzo a gritarle a Dios a dos manos el señor quítame eso tú me llamaste para hacer cosas grandes ellos comienzan a llorar fuertemente y reprender a diario porque hay cristianos que nos reprenden exacto hay cristianos que nos reprenden y no hay mimitos reprenden porque hay que una guerra hay que una batalla todo el hombre que es recatado que le gustaba mucho a las mujeres porque hay hombres que impíos que se maturban y ese espíritu va de nuevo buscando buscando va de nuevo lo que hace busca la manera de sacarte de comunión y la gloria del señor cómo lleva en sí ese espíritu yo lo agarré porque es un demonio es un demonio convertido una mujer y cuando lo agarré por el cuello la consumí y la sangre de Cristo te consume y ahí mimito todo se paró se paró todo cuando ya yo estoy buscando a Dios ya la pastora está viendo que ya yo la cara se me está poniendo linda porque es que se maturban el cuerpo se te ve el brillo con todo se te va todo todo se va se va la gracia se va todo claro cuando yo estaba buscando a Dios me dijeron pero tú no estás diferente tú estás diferente ahora y yo buscando a Dios orando 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 ayunando orando fuertemente hasta que yo dije espérate mentira del diablo hay la gente porque yo no de todo esto yo lo digo es porque yo lo viví claro algo que tú viviste algo que yo viví porque yo no te puedo contar una banda que yo no viví lo que yo viví hay muchos evangelistas y muchos profetas que hacen eso pero ellos tienen miedo de hablar porque esto yo les hablo le estoy hablando ese espíritu inmundo ese espíritu inmundo te puede llevar ese espíritu inmundo te puede llevar hasta que tú te pierdas claro yo cuando ese espíritu inmundo a la vez yo señor me decían la mayoría de los evangelistas porque yo le expliqué eso estaba en un momentito y claro la mayoría porque hay gente hay evangelistas que tienen un consejo de decir esto y esto lo que yo pasé lo que yo viví yo no te puedo hablar de una masturbación yo no me he masturbado claro yo te puedo hablar lo que yo viví lo que yo pasé como ese demonio se mueve lo que yo pasé en ese momento terrible miren lo que pasó hay un varón que le dicen oreja que se convirtió y después se recarrió fuimos allí para un río y el espíritu inmundo se le ministró allá en el mismo río y él se estaba masturbando delante de mí porque yo de una vez yo digo como si yo no me muere no importa tú sabes pero somos cristianos aquí no vamos a ser escondidos hay cristianos que hacen las cosas escondidos 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 y yo yo espérate espérate yo me fui y me esquille con él y esa loquera él quería fajarse conmigo y de todo yo le dije como tú haces esa loquera y de todo agarró se quedó mirándome y de todo y yo me fui estoy con Dios que tú tienes que hacer lo tuyo oye para qué fuimos para la iglesia y ahí fuimos para la iglesia porque era amigo mío y yo te vaciaste ya sí y si no caímos en este motor nos vamos para el infierno de una vez porque yo viví una vida asustada es que es que vivo una vida en pecado en pecado vivo una vida empantado dice me van a matar y como que piensa como que la muerte te llega hay gente que no salen de su casa evangelistas y profetas que no salen que no van para actividad a reparar actividad ¿por qué? porque están llevando doble vida tú tienes que llevar una sola vida una sola vida en Dios yo llevaba doble vida en el evangelio y Dios me hizo entender yo te amo te quiero porque fui yo que te vino a hacer la oportunidad hay personas tú no ves que se están muriendo muchos cristianos y Dios los está matando para llevárselo porque viven una vida de pecado una vida desordenada si una vida desordenada y Dios dice espérate para que eso lo lleven yo lo voy a preparar y me lo voy a llevar porque ellos no tienen un dominio propio en su mente cuando tú tienes un dominio propio el diablo va a correr de una vez es mentira del diablo dice la biblia en santiago su capítulo 4 versículo 7 pues someteo a Dios resistir al diablo el diablo irá de nosotros cuando un predicador estaba predicando eso pues someteo a Dios resistir al diablo cuando tú te sometes el diablo tiene que correr de una vez claro inmediatamente y yo algo que yo entendí esa palabra toda la palabra la agarraba así ya por donde viene el enemigo ya yo estoy peleando un plástico ya yo estoy en Dios fuertemente en Dios el espíritu de maturación quería llegar pero yo lo reprendí fuera porque eso de una vez ese espíritu va como una sombra negra porque yo lo veía yo veo los demonios lo veía el espíritu de maturación yo lo veía era transparente a la vez cuando yo comencé a buscar a Dios Dios me dijo te voy a mostrar lo que te está haciendo la guerra cuando yo lo vi un demonio feo pequeño chiquito con cabello y cuando yo vi ese demonio yo lo reprendí en el nombre de Jesús a la vez ya yo estoy loco en Dios voy pando un brujo ya yo estoy en Dios fuertemente yo desfafé un brujo lo desfafiaste sí en un campito de allá de Montaplata voy allá del brujo porque yo estaba a un nivel espiritual que me creía ya yo estoy ya la última Coca-Cola del desierto cuando voy allá varón mira lo que pasó tienes que convertir tiene que desbaratar todo eso al tal pero el brujo tenía un rango terrible en el mundo espiritual tenía algo terrible y el brujo yo le digo le digo así tú tienes que convertirte fui allá a mi mito porque él tenía lugares él tenía la casa del diablo mande en este lugar la casa de él el nombre el diablo mande en este lugar tú tienes que convertirte él salió de una vez ¿qué para ir? ¿y por qué tú eres tan fresco? me dijo así mi mito tú tienes que convertirte para que yo te saque todo ese demonio está bien se reveló yo dame y me mejor cuando me fui para la iglesia y yo le dije pato yo estaba desfafiando un brujo pero ese me dijo ¿cómo tú sales así? ¿eh? me llegó un espíritu de la zombi ¿a ti? sí a la vez yo te digo si me siento están dando el culto me siento así así bobo y yo no sabía de mí ya me mandó una enviación yo no sabía porque no fui con mi dirección de Dios cuando una gente se mueve sin dirección de Dios me fui me fui duré como cuatro horas que no sabía de mí muerto como algo así mi mito y botando botando muchísimas cosas y de todo y después el pastor comenzó a interceder ahora fuertemente y yo le expliqué y me dijo no Adonis tú sabes que ese brujo dime ni yo que soy el pastor yo no me muevo yo me muevo fui en dirección de Dios porque yo era fresco a la bruja la desfafiaba y de todo a los hechiceros a los satanistas y de todo usted es lo que tiene que convertirse y todo porque yo era yo un agente atrevido y de todo a mi mamá yo cuando estaba en el mundo a mi mamá yo agarraba los pañuelos porque el diablo quería hacerme que yo comience a ser brujo que tú fueras brujo sí porque yo agarraba un pañuelo y tenía los cuadritos tenía los cuadritos los cuadritos y yo le di a una mujer al comienzo ya le di el número a una mujer y la mujer se saca y el diablo quería hacerme brujo a la vez porque mi mamá lo altar que ella tenía tenía túbano y todo yo agarraba el túbano que ella tenía el túbano que ella tenía agarraba porque yo fumaba hierba enrolaba el tabaco en el túbano ahí mismo yo fumaba y el diablo me ministraba a la vez tú tienes que ser un brujo porque eso viene de abuela de insiniencia exacto viene por la insiniencia cuando yo me convertí mire lo que pasó yo tenía una funda negra y cruz por dentro el pastor que oró por mí allí en Montemplata yo boté baba blanca cosa blanca de la boca cuando lloré porque el día mi mamá me llevó de chiquito para prepararme ese testimonio lo vamos a estar grabando en una segunda parte de este video ese testimonio lo quiero esas son cosas terribles los policías andaban al lado mí y no me veían así cuando me andaban buscando para matarme cuando yo robaba le caían atrás de la gente a mí y una cosa oye eso es algo terrible eso lo vamos a decir en el otro testimonio exacto en la próxima entrevista yo le digo a los cristianos en estos tiempos que tienen que cuidarse con ese espíritus de maturación tienen que reprender ese demonio porque es un demonio es un demonio cristiano y sierva porque eso le taca a la sierva también claro eso le taca a la sierva eso te iba a decir ahora ya para concluir que me le enviaron un mensaje a los siervos y a las siervas que son atacadas por estos espíritus como ellos pueden vencerlos y como permanecer luego que tú vences mira ese espíritu si tú estás débil y te estás atacando eso eso te administra cuando tú estás sola a la vez cuando tú estás sola que tu mamá no está ahí tu familia no está ahí nadie no está ahí en el baño te atacan tú tienes que reprender comenzar a ayunar y tener un dominio propio comenzar a ayunar y orar fuertemente y a los varones también el consejo que le doy ellos te están haciendo sus cosas por dentro de lo que te estoy dando un consejo que tiene que reprender ese demonio ese demonio te llega cuando tú estás en el baño ese demonio te llega cuando no hay nadie en tu casa cuando tú estás solo ese demonio a la vez te hace ver cosas de sexo a la vez porque es un demonio que trabaja con todo a lo mismo a toda la mujer le gusta al mismo tiempo tiene que reprender todo porque hay padres que violan a sus niños es un espíritu ese es un espíritu a la vez le gusta a todas las mujeres a la vez le gusta a todas las mujeres y ese espíritu no respeta ni a su hija ni a nadie no respeta ese espíritu y tiene que reprender con ese espíritu así es Dios si tú comienzas a ayunar a orar fuertemente y a buscar a Dios y tener un dominio propio y cuando llegue ese espíritu reprender en el nombre de Jesús y ayunar y orar fuertemente y tú verás que Dios te va a dar la victoria amén así es de la única forma que puedes salir de este espíritu de maturación es haciendo lo que hizo nuestro hermano Adonio número uno tuvo dominio propio ya que Dios le dijo los métodos de cómo vencer este espíritu y número dos mantenerse en ayuno y oración que es lo que nos mantiene delante de Dios fiel constantemente fiel y limpio es el ayuno y oración ¿por qué? porque el ayuno y oración es lo que aleja todo a las cosas negativas y todo lo que está a tu alrededor serán cosas positivas cuando tú ayunas y cuando tú oras así que te quiero invitar también a que te suscribas a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones y comparta este video sobre natural de cómo vencer la maturación Adonio pudo vencer yo sé que tú puedes también hay muchas personas que están atadas bajo este vicio bajo este espíritu pero pueden vencerlo así que te invito a que compartas este video con tu familia con ese amigo que está peleando esa batalla así como lo estuvo peleando el amigo de nuestro hermano Adonio ellos pudieron vencer él puede vencer también